Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias los detalles sobre el lugar donde se celebró la cita de Antonio David y Marta Riesco en el programa de Ana Rosa. Adriana Dorronsoro reconstruye la romántica merienda de la pareja que fue capturado el pasado lunes para la portada de la revista Lecturas. El restaurante donde se encontraron la periodista y el ex guardia civil se llama El Bodegón de Olivares y se encuentra en la Sierra de Madrid, concretamente en El Molar. La pareja acudió cada uno en su coche por separado sobre las 5 y media de la tarde, según la reportera, que muestra la mesa más VIP del local. En el restaurante, estructurado en varios niveles, también se puede encontrar un halcón peregrino posado sobre una de las vallas de madera. Adriana cuenta que comieron Marta y Antonio David del menú, pidieron ensalada de tomate, unas croquetas de rabo de toro y pan de hogaza. En cuanto a la elección de bebida, el ex colaborador se decantó por una cerveza mientras que la periodista es más de vino blanco. Joaquín Pratt lanza una petición al cámara para que muestre cuáles eran las vistas de la pareja desde su mesa, con el objetivo de comprobar si las fotos se trataban de un posado robado o no. El equipo atiende a las instrucciones del presentador y comprobamos que desde los asientos debieron de hacer las fotos desde el parking. Además, la reportera cuenta que antes de la merienda, la pareja dio un paseo por las cuevas del lugar. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.